bienvenidos una vez más a primer contacto hoy os traigo whipsy and the lost atlas un juego de plataformas que bueno estéticamente me recuerda la estética mucho a kirby no de nintendo los diseños de los personajes quizá el protagonista no sólo porque sea así como rosa sino la estética en general pero bueno es un juego de plataformas vamos a echarle un vistazo vamos a ver qué tal está en español lo estoy jugando en su versión para playstation 4 y vamos a comenzar una partidita damos a nuevo juego y aquí está la historia la que parece se lo traga a un libro y lo transforma en este personaje ella nos da ese artefacto o lo que sea y bueno aquí tenemos al personaje como veis muy colorido y controlamos el personaje podemos controlarlo tanto con el stick como con la cruceta yo este tipo de juegos prefiero la cruceta no hay doble salto a mí en las plataformas me suele gustar que haya un doble salto pero bueno en este no lo hay lo que si mantenemos pues planeamos luego tenemos con el cuadrado este golpe que supongo que va a atacar a los enemigos y tenemos que probar pues que más hay a ver nada más no si podremos saltarles encima entramos por aquí ahí está vamos a probar lo primero efectivamente le saltamos pero no no los matamos los giramos los dejamos dado la vuelta bueno ahí veo que tengo tenemos cinco golpes imagino cinco vidas y lo otro supongo serán monedas que vamos cogiendo vamos si las monedillas ahí que vas puedo morir en el agua no me gusta eso vale vale ahí tendré que engancharme con esto efectivamente y vamos a intentar matar estos que son algo algo problemáticos me gusta el colorido como patina esto me gusta mucho el tanto el estilo gráfico el pixel art que tiene y el estilo gráfico como lo colorido que es da mucha mucha alegría ver algo así tan colorido pues siempre es agradable la musiquilla también está muy bien bueno vamos por aquí planeamos ahí tenemos una botella no sé qué será eso supongo que vida pero estamos a tope así que vale 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 esto nos dispara muy bien bueno bastante variado de situaciones no mira ahí tenemos otra botella vamos a comprobar que uy eso eso no pinta bien chicos vamos allá espérate que este nos está disparando eso vaya por dios me dio uff nivel de agua ya vale uff vale entiendo que tengo que pasar cuando cuando no electrocuta eso voy a esperar a que se aleje el pez y venirme lo voy a matar nada nuevo enemigo que hace eso no lo sabremos uy vale se había hinchado pues gráficos simpaticotes sencillos coloritos pero el juego no no es sencillo para estar voy a aguantarme aquí ahora para estar en el primer nivel no es sencillo vale vosotros fuera no llego si yo creo que puedo llegar no no llego ah pues si mejor quitándolos así y luego pasar toma amiguete uy he perdido ahí todas esas monedas ahí que vamos otro más ese fuera ese fuera y bueno jefe uy me dio vale vale tira unas burbujas cuando se me hincha la vena esa parece que le tocuta vaya no que me da que me da no que ya di cuando vale vamos a dejarnos un momento uff pues a un toque mmm bueno esto aprenderse los patrones y tal pero anda y tenemos un mapa tenemos un mapa vale nos rellena la vida cuando pasamos a otro nivel pues está muy simpático me gusta me gusta eso sí se ve complicado para ser un no llego plataformillas no llego ahí es donde digo que vendría bien un doble salto vale vamos allá pregunto si habrá zonas secretas uff eso que es madre mía como se tiran no ahí vamos no es necesario dejar el el botón no es necesario dejar el botón mantenido el de pegar este cuando te enganchas o sea una vez te enganchas se queda ahí agarrado el solo así que bien en ese sentido estos que se te tiran así ojito bueno ahí me caigo ahí me ahogue pero me ahogue porque porque me muero en ese agua o porque no estuve rápido voy a voy a tirar no estuve rápido al salir vale desde luego se ha complicado un poco la cosa ¿no? bueno ojito ojito vamos a dejar eso ahí mira no se ha venido bien me he comido el golpe y sabía yo que me iban a hacer bastante la puñeta ok esos disparan vamos allá ok perfecto 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 y ya nos va complicando el tema ¿eh? ojito ojito que aquí y eso es muerte directa hay que hacerlo pues es complicado es complicado porque como te empuja hacia atrás o sea te caes abajo y pierdes directamente una vida así que uff ay no ¿qué he hecho? madre mía yo también vaya muerte más voy a hacer algo si también puedo pegarle y esto si ah mira pues si puedo darle también al tomate lo que no se que para el zorrillo una vez baja uff qué mala pinta tiene eso ¿eh? qué mala pinta nada por ellos no le hago nada que era algo que ya me esperaba ¿no? que si se ponían en ese en ese estado pues no iba a hacer nada no madre mía es es chungo ¿eh? el juego es complicado es complicado ¿en serio? uff pues sí sí que es complicado sí y bastante debo decir madre mía si yo ya he agotado ahí mis vidas estoy a una vida y vamos al jefe que no tengo ni idea de lo que hace me voy a subir aquí porque vale dispara a ver si viene uff es que te ponen cosas es complicadísimo es complicadísimo ¿eh? no me da tiempo a pegarle a él he pegado parece que si le das con el tienes que darle un poco con la bola ¿no? del final si no parece que no le hacía nada bueno pues yo creo que con esto ya hemos visto un poquito como es el juego este Wipsy and the los atlas la verdad que se ve un juego muy divertido pero se ve también complicado me ha gustado lo del mapa que también hay como un mapa ahí vamos a verlo aquí se vería ya nuestro progreso y si vamos aquí imagino si tenemos el mapa bueno bastante sencillito por eso pero bueno muy simpático lo oír es verdad recuerda a Kirby es innegable aunque bueno este se ve bastante complicado en fin nos vemos en el siguiente vídeo de primer contacto ya sabéis suscribiros si os gusta este tipo de contenido para apoyar y que siga subiendo más juegos indies hasta la próxima